A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión que siempre ha estado apoyando justamente a los gigantes, apoyando a este equipo que está representando ahora la República Dominicana. Yo creo que Dominicana es gigante, no gigante, Dominicana es gigante. Y así que nosotros vamos apoyando a este equipo para que podamos representar la República Dominicana de una forma digna, una forma que pueda engrandecer, que pueda importantizar lo que es la provincia de Duarte. Gigante es gigante, gigante es República Dominicana. El senador, 15 juegos han ganado los equipos dominicanos, 5 los toros, las águilas del año pasado 7, ahora los gigantes llevan 3. ¿Hasta dónde va a llegar esta racha? Van 15 juegos en línea. Pues mira, yo creo que Dios nos está bendiciendo nosotros, los gigantes del Cibado, es un equipo bendecido, gracias a la familia Rizé, gracias a la fanaticada de la provincia de Duarte, la fanaticada de San Francisco de Macoril, que han dado un gran apoyo, y nosotros estamos bendecidos por Dios. Se queda demostrado, 25 años y ya es nuestro segundo torneo que ganamos, y rumbo a la Serie del Caribe. Una palabra para la fanaticada de los gigantes de San Francisco, en el país y en el mundo entero, porque hay gigantes en todos lados. Pues mire, San Francisco de Macoril, la provincia de Duarte, está regada en todo el mundo. Vamos a ganar, vamos a apoyar a nuestro equipo, y vamos a prepararnos para celebrar, porque nosotros celebramos en grande como los gigantes. Ahí está el senador, en el toque. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Hoy te toca, óyelo ahí. Hoy te toca, Loteca te toca. Loteca te toca, Loteca te toca. bien señores estoy aquí con el doctor aniceto rodríguez de ciplassi me imagino que se gozó mucho 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 un buen ambiente de pelotas una fanaticada animada un equipo inspirado yo creo que los gigantes tienen todas las condiciones para darle a la república dominicana la corona número 22 en el año 22 doctor ve tanta gente aquí no está en la sagra no está el 6 no está el escogido están los gigantes y ver al pueblo dominicano desbordado apoyando a este equipo que por primera vez juega una serie el caribe en el país bueno definitivamente ver la algarabía que tiene el estadio totalmente a casa llena dice nos dice ya que la república dominicana cualquier equipo que las represente va a tener el apoyo de la fanaticada ya se olvidó la dinastía amarilla la dinastía azul ahora es vendrá la dinastía rojo vino bueno una palabra para esa fanática de san francisco algunos no han podido venir están mirando los juegos por televisión bueno que siguen apoyando a ese equipo el que no pueda venir que lo apoye por la televisión que se reúne en el grupo y que esperemos hasta el jueves a ver si definitivamente los gigantes se convierten en campeones nacionales y del caribe bueno muchas gracias gracias a usted ahí está el toque bueno señores estamos con el pequeño de virgilio rojo aquí que dice que él puede que él viene y que con todo va a buscar el puesto de narrador de los gigantes tiene que lo que es lo que tú tienes a ti es que se mete la pista de seguridad perdí la conexión con ella ponte red y jansen ponte red y madrid jay que vamos a salir de que el selfie cogelo ahí cogelo ahí neri bien amigos del toque aquí está el hombre y unieck y maya el guerrero ahora reforzando a los gigantes del cibadi al equipo dominicano y unieck háblanos del juego de hoy contra panamá que tal todo muy contento muy contento por la victoria de hoy aunque no pude tener el triunfo en lo personal pero muy contento ganó el equipo sabía cuando me hicieron las dos carreras que esa ofensiva salir que esa ofensiva iba a venir por eso salía ahí a tirar extra y a pararlos a ellos gracias a dios se me dio y pude tirar mis cinco inis y los muchachos vinieron con la ofensiva así que muy contento por la victoria de hoy y unieck y este grupo todos estos bateadores toda esta gente uno de los mejores grupos que ha estado en una serie del caribe si verdad que lo siento de que aquí el primer día es un grupo muy 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 chechador como se dice en verdad en el rango de aquí es una familia siempre contento de verdad que encaje muy bien en este grupo al igual que cano los otros muchachos de verdad que nos sentimos como si estuvieran o hubiéramos jugado la temporada entera ya con este grupo de ataque tremendo grupo y está muy contento de compartir con ellos aquí en la serie caribe muchos fanáticos de san francisco loco contigo dime algunas palabras a la gente del toque allá en san francisco y los fanáticos de los gigantes del mundo entero que aunque tú eres de la sagra yo no sé por qué son locos con con el guerrero mayo no gracias gracias está que los felicito por este campeonato bien muy bien merecido jugaron como tenían que jugar y está que los felicito a todos ya los fanáticos de san francisco que sigan festejando que estos gigantes del cibado siguen dando dando victoria para ese pueblo mucha suerte muchas gracias más hasta el guerrero maya que nos regaló un par de minutos después de la conferencia ustedes manténgase con el toque gracias le esta gadoma ¡Oy te toca! 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 ¡Oy te toca!